Hola a todos y bienvenidos a esta nueva reseña. El día de hoy vamos a continuar con la clásica tradición de hablar de los libros clásicos, pero en esta ocasión como tal no va a ser un libro, va a ser un guión de una obra de teatro por el ya mundialmente reconocido William Shakespeare. Esta vez vamos a hablar de su obra Julio César. A diferencia de lo que hice con la obra Romeo y Julieta que fue una recomendación, ahora voy a hacer una reseña directa de lo que me pareció esta obra de Julio César. Como se pueden dar cuenta es una obra bastante, bastante pequeña con una letra bastante... bueno personalmente se me hizo muy fácil de leer, tiene apenas 150 páginas, por lo que se lo puede echar a una persona en una leida. Yo me lo acabé en dos días pero pues eso fue por X y razón y aparte porque estaba leyendo otros libros a la par que igual luego les traigo reseña de estos. Julio César de William Shakespeare nos va a contar la historia de Julio César, pero a diferencia de la historia real aquí William Shakespeare se toma varias libertades en cuanto a la figura de este emperador, tanto lo que pasa con este hombre y lo que pasa a su alrededor, cambiando un poco el contexto social y el contexto del propio Julio César. Aquí vamos a empezar con lo que a mí más me gustó y lo que más me sorprendió de la historia. Y es que uno podría pensar que por el título Julio César la obra se va a centrar en este personaje completamente, pero lo interesante que hace William Shakespeare es no centrarnos en Julio César, sino que nos centra en una especie de revuelta, en una especie de revolución en contra de este emperador, principalmente con dos personajes, Casio y Bruto, que pues igual tienen un papel muy importante que de hecho yo diría que ellos son los protagonistas de esta historia de Julio César, no el emperador Julio César. Entonces en este aspecto creo que William Shakespeare nos da un giro bastante interesante porque yo no tenía la menor idea de nada de esta obra, soy muy básico en estos aspectos relacionados a la literatura shakespeariana, pero yo sabía que este hombre rompió varios canones y varios paradigmas que en su época eran tradiciones y que por eso y a lo largo de todos los años ha sido recordado por salirse del molde. Esperaba algo diferente aquí en Julio César, cambios históricos, algún giro inesperado a la mitad del libro, al principio o al final, pero que desde el inicio de la historia nos mostraran una perspectiva diferente, porque así es como yo lo sentí, una perspectiva diferente de lo que fue la historia de Julio César fue algo interesante, porque generalmente Julio César es como que lo vemos desde arriba de, ay fue un desgraciado, fue un gran emperador, bla 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 bla, y aquí verlo desde el punto de vista de las personas, de sus allegados, de la gente que le sirve, estuvo bastante bien, te pone una perspectiva diferente, a pesar de que no es la historia real como ya remarqué en el principio, aún así funciona bastante bien como para que te des cuenta de cómo fue Julio César, pero bajo la perspectiva de William Shakespeare. Con el siguiente punto viene la cantidad de personajes, que si bien no son así excesivamente demasiados, no son 200 o 100 personajes, sí es una cantidad bastante considerable, y el que cada uno tenga un papel importante, no de relleno, y que de cierta forma haga alusión a ciertas cosas que van pasando en la obra, pero eso no se los voy a decir porque no es mi trabajo, igual funciona. Porque esta tragedia está llena de giros, y estos personajes son parte de los giros, y a veces a ellos les pasan los giros. Esa parte creo que está bastante bien cubierta, porque no todos los personajes están a salvo, ni siquiera el propio Julio César, de la revolución y de las consecuencias que esto puede traer, y sobre todo de la astucia de otros personajes. Hablando de cambios históricos y cambios así, bla, bla, bla. En esta edición de Austral se nos explica en pie de notas o al inicio hay varias introducciones que nos indican ciertos cambios que, pues, lógicamente Shakespeare hizo a propósito para que esa tragedia sea más melancólica y sea más dramática. En este punto hay varios simbolismos, varias cosas un tanto fantasiosas, por así decirlo, varias cosas que son reales, como estrategias políticas, conflictos sociales, una estructura social, y cómo esta llega a perder el rumbo por un simple desplome. Estos giros, que si bien llegan a ser un tanto metafóricos a veces, en verdad son despampanantes. No te ves venir nada de lo que pasa, a menos que ya te lo hayas leído y lo quieras releer, lógicamente te lo vas a ver venir, pero de ahí fuera creo que ningún giro es predecible. Incluso yo me sorprendí bastante a la mitad de la obra, porque fue una reacción similar a la que me dejó Juego de Tronos la primera vez que lo leí. Creo que se pueden dar una idea bastante cercana, pero el detalle no es ese. El detalle es que la obra se centra en explorar las consecuencias de los actos, en explorar si los personajes son capaces de enfrentar las consecuencias de sus actos, o se van a esconder tras las faldas de alguien, o se van a refugiar en algo. Aquí igual da un poco más de complejidad a sus personajes. A diferencia de otras obras o libros, muchos personajes solamente hacen algo, llegan a un punto, llegan a su objetivo y hasta ahí acaba la historia. Como que el protagonista o los protagonistas cumplieron su objetivo, pero muy pocas veces nos enfocamos en el qué pasó después. Y que aquí se explora el qué pasó después deja un muy buen sabor de boca. Aparte de que, bueno, como es una obra de teatro, hay varios simbolismos que como que hacen un poco más grande la historia, te dan un panorama más amplio. Porque uno a simple vista podrá pensar que es una historia de traición, es una historia de venganza y bla, bla, bla. Cuando uno se toma el tiempo de investigar un poco más y darse cuenta de ciertos aspectos ficticios que Shakespeare puso, como que la obra cobra un poco más de relevancia, tanto en la literatura y para uno personalmente. De hecho, aquí hay una frase que me fascinó demasiado, que pues ya se las puse al principio, que para mí engloba completamente lo que es Julio César de William Shakespeare. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.